Hola chicos y chicas Bueno, en el vídeo de hoy traigo el libro aquel que os estuve enseñando De las mil y una noches, ¿vale? Porque lo puse en una encuesta de Instagram De mi cuenta de Instagram del canal Y pues vi que os gustaría que leyes este libro Porque aquí no es solo Aladín y Alipapa También hay otros cuentos que yo no los conozco Y quizás algunos de los que estéis escuchando este vídeo pues tampoco Pero bueno, pues no sé, vamos a ver qué tal Recordad que este es el libro aquel que es tan chulo En el que aparecía pues una ilustración de un chino Con su vestimenta tradicional, creo Bueno, si es chino porque tiene un dragón Y la cultura china es el dragón Una cosa de las... Que es como tradicional, ¿no? Eso es el libro, que ha hecho un ruido raro Bueno, las mil y una noches Ilustrado por Virginia Brandes Sternet O sea, es otro libro, las mil y una noches Dice de ilustraciones Ah, vale, no, esto es la... Como la introducción de... De por qué se llama así Pero lo que nosotros buscamos es como los cuentos, ¿no? Ah, qué bonito Xerezade Se dispuso a contarle a Sultán una de sus fascinantes historias Mira La historia del mercader y el genio Es que esto no sé si es Alibaba y los 40 ladrones Qué raro Esperad un momento Que voy a... Voy a subir un poco la presión a posparga y un poco más de luz Buah, este libro huele genial Uy ¿Por qué está en rojo? No entiendo nada Huele muy bien, tío Huele como el de King Barbarte Una cosa que me encantaba de este libro era este también Y el otro de King Barbarte Es el olor, tío Es brutal Bueno Vamos ya a empezar con la lectura Si veo que tiene apoyo Voy a subir una segunda parte Autobús Ay, de verdad Eso creo que no es un autobús, es un camión Que había un puñetero Y es que encima a veces cuando salen estos vehículos Hay algún perro Que salga al balcón a ladrar ahí con todas sus fuerzas ¿Sabes? Es como que... Que bien Bueno No sé, esto es un dos o un once, es que no Creo que es dos No sé La historia del mercader y el genio Mi señor Érase una vez un mercader Que poseía grandes riquezas en géneros y tierras Así como en dinero contante y sonante Con el fin de gestionar sus negocios De vez en cuando se había obligado a realizar viajes a distintas ciudades Un buen día Un buen día Que tenía que desplazarse a un lugar muy distante de su casa Montó en su caballo Llevándose consigo Una pequeña bolsa Que contenía algunas galletas y gátiles Ya que tenía que atravesar un extenso desierto En el que no era posible encontrar comida Es que en el desierto difícil poder encontrar comida, eh Con suerte uno haces, pero comida Como que no Llegó a su destino sin que le sucediese ningún percance digno de contarse Arregló sus asuntos y emprendió el camino de vuelta Durante la cuarta jornada de viaje Un día en el que el sol calentaba extraordinariamente Se despió del camino Para descansar bajo unos árboles Al pie de un gran nogal Encontró una fuente de cristalinas aguas Se apeó de su caballo Lo amarró en una de las ramas del árbol Y después de sacar algunas galletas y gátiles de la... Bolsa Se sentó al lado de la fuente Mientras comía los dátiles Iba tirando los huesos a diestro y siniestro Una vez terminada su frugal comida Se lavó la cara y las manos con el agua de la fuente Estando ocupado en ese menester Vio aparecer de pronto Un enorme genio que Con el semblante desencajado por la ira Y con una cimitarra en la mano Se dirigía hacia él ¡Levántate! Le gritó con una voz espeluznante ¡Y deja que te mate por haber dado muerte a mi hijo! ¿Qué? Después de pronunciar estas amenazadoras palabras La aterradora criatura dio un grito Que habría helado la sangre del más valiente El mercader sobrecogido No solo por la horrible cara del monstruo Sino que también por sus inquietantes palabras Le contestó con voz trémula ¡Mi buen señor! ¿Qué he hecho yo para merecer la muerte? Te mataré Repitió el genio Porque has matado a mi hijo Pero Dijo el mercader ¿Cómo puedo haber matado a vuestro hijo Si ni siquiera lo conozco? Cuando llegaste aquí ¿No te tentaste en la tierra? Preguntó el genio ¿No sacaste algunos dádiles de tu bolsa? ¿No tiraste los huesos a tu alrededor? Sí Admitió el hombre Lo hice Entonces Dijo el genio No hay duda de que has matado a mi hijo Ya que mientras tirabas los huesos Pasó él por aquí Y uno de ellos le dio en un ojo Y lo mató Así que te mataré Me quedo un poco con cara de poker face Porque no tiene mucho sentido esto Os ruego señor que me perdonéis Gritó el mercader Gritó el mercader el tono suplicante No tendré misericordia contigo Fue la respuesta del genio Tened en cuenta señor Que lo hice sin intención alguna Os suplico que me perdonéis la vida No Replicó el genio Puesto que mataste a mi hijo También te mataré yo a ti Y tras estas terroríficas palabras Cogió el mercader por un brazo Y lo tiró al suelo Levantando a continuación su sable Para cortarle la cabeza El mercader Tras proclamar su inocencia Empezó a gemir por la suerte Que corrían su esposa y sus hijos Tratando de así De ablandar De ablandar el corazón de su verdugo Y evitar una muerte Que veía muy cercana El genio Con la timitarra alzada Y sin que los lloriqueos le hiciesen mella alguna Esperó a que el hombre dejara De lamentarse Al llegar a este punto Viendo que ya era de día Y sabiendo que el sultán Solía levantarse muy pronto Para asistir al consejo Sherezade Suspendió su relato No tengo más remedio que admitir, hermana Dijo Dinar tarde Que tu historia es muy interesante Pues el resto todavía lo es más Apuntó Sherezade Y me dirías la razón Si el sultán me permitiese vivir otro día más Y me autorizase a seguir contándotela La próxima noche Stair Stair Que había escuchado complicado a Sherezade Se dijo de sí mismo Esperaré hasta mañana Siempre puedo matarla Cuando termine el cuento Durante todo este tiempo El gran vizir había permanecido En un terrible estado de ansiedad Por lo que se sintió Tremendamente aliviado Cuando vio que el sultán Entraba en el salón del consejo Sin darle la patídica orden Que esperaba En la siguiente madrugada Antes de que rompiese el día Dinarzade 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 Es que madre mía No sé si lo estoy diciendo bien Le dijo a su hermana Querida hermana Si estás despierta Te ruego que sigas contándome tu historia En esa ocasión El sultán No esperó a que No esperó a que Sherezade Le pidiera permiso Para continuar Termina la historia del genio Y el mercader Le dijo Tengo curiosidad por conocer el final Así que Sherezade Continuó con su relato Acto para a partir de entonces Se hizo habitual cada mañana Eso es La sultana dejaba una historia sin terminar Y el sultán Le permitía vivir Para que la terminase al día siguiente Cuando el mercader continuó Sherezade Vio que el genio Estaba dispuesto a contar A cortarle la cabeza Le suplicó Una sola palabra más Una sola palabra más Os lo ruego Concededme una pequeña demora Solo el tiempo necesario Para que pueda redactar Mi testamento Y despedirme de mi esposa e hijos En cuanto lo haya hecho Volveré Y me dejaré matar Lo que me dices está muy bien Dijo el genio Pero si te concedo la próloga Mucho me temo que no volverás Os doy mi palabra de honor No tranquilizo el mercader Que volveré sin falta ¿Cuánto tiempo necesitas? Quiso saber el genio Quiso saber el genio Os pido un año de gracia Contesto el hombre Os prometo que dentro de doce meses A partir de mañana Estaré esperando debajo De este mismo árbol Para ofreceros mi vida Tras escuchar esta promesa El genio desapareció Dejando a nuestro hombre Bajo el nugal Al lado de la fuente El mercader Una vez recuperados De su miedo Montó en el caballo Y proseguió el viaje Cuando llegó a su casa Su esposa y sus hijos Lo recibieron con muestras De gran alegría Pero en vez de abrazarlos Empezó a llorar Con tal desconsuelo Que su familia sospechó Que algo terrible le había sucedido Dinos por favor Suplicó su esposa ¿Qué te ha pasado? Soy muy desgraciado querida esposa Contestó el afligido mercader Solo me queda un año de vida Entonces El hombre les contó Lo que le había sucedido Con el genio Y la palabra que le había dado Al volver Al capo de un año Para que lo matara Al escuchar esta triste historia Noticia Los familiares del mercader Fueron presa De la desesperación Y del llanto Al día siguiente Nuestro hombre Empezó a liquidar Sus negocios Pagando antes que nada Todas las deudas Colmó de regalos A sus amigos Y de sustancias Y de sustanciosas limosnas A los pobres Liberó a sus esclavos E hizo las pertinentes provisiones Para que no les faltara nada A su mujer y a sus hijos El año pasó Y en un suspiro Y llegó Y llegó el momento de la separación La pena La pena Hizo muy triste La despedida Y todos Tuvieron que hacer Grandes esfuerzos Para superar El doloroso trance Tras varias jornadas de viaje Llegó al lugar Donde había visto Por primera vez Al genio Comprobando que era precisamente El día Acordado Para el funesto encuentro Se apeó de su cabalgadura Y se sentó al lado de la fuente Esperando lleno de intensa angustia La aparición del genio Mientras esperaba Un anciano que llevaba A una cierva Amarrada a su Se acercó a él Se saludaron mutuamente Y entonces El anciano le dijo Puedo preguntaros hermano ¿Qué os ha traído A este solitario lugar Donde existen tantos gaños del mal? Ah, os ha quedado malo el gaño Al ver estos hermosos árboles Uno podría pensar Que es un sitio idóneo Para descansar Algo que podría resultar Muy peligroso El mercader No tuvo más remedio Que contarle al anciano Lo que le había visto Llevado a este lugar Al recién llegado Lo dejó tan atónito El relato Que no le costó trabajo Confesar lo siguiente Este asunto Me intriga sobremanera Así que me gustaría saber Me gustaría ser testigo De vuestro encuentro con el gaño Y tras decir estas palabras Se sentó junto al mercader Mientras hablaban Llegó otro anciano Seguido por dos perros negros Saludó a los que estaban sentados Y les preguntó ¿Qué hacían en ese lugar? El anciano Que llevaba la cierva Le contó entonces El incidente que el mercader Había tenido con el genio Tras escuchar toda la historia El segundo anciano decidió Asimismo Quedarse para ver lo que pasaba Se sintió a charlar Se sentó a charlar Al lado de los otros Al lado de los otros No había pasado mucho tiempo Cuando apareció un tercer anciano Nada más llegar Preguntó por qué estaba Tan triste el mercader Le contaron pues La historia Y también él sintió curiosidad Por ver cómo se resolvía el asunto Entre el mercader y el genio Así que se puso a esperar con los demás Transcurridos unos minutos Estos percibieron en la lejanía Un humo espeso Parecido a una nube de polvo La nube se les fue aproximando cada vez más Hasta que, estando ya muy cerca de ellos Desapareció de repente Y apareció en su lugar La figura del... Del genio Este, sin mediar palabra Se abalanzó sobre el comerciante Espalda en mano Y cogiéndolo por un brazo Le dijo Levántate Para que pueda matarte Como tú mataste a mi hijo Pero en ese momento El anciano que conducía a la cierva Se postró a los pies del monstruo Y le dijo Oh, príncipe de los genios Os suplico que no dejéis Arrastrar por la furia Y que me escuchéis Os voy a contar mi historia Que está íntimamente ligada A la de la cierva que llevo conmigo Y si la encontráis más maravillosa Que la del mercader Al que estáis a punto de matar Os pido que le rebajéis a este Un tercio de su castigo El genio lo pensó en un instante Y luego dijo Está bien De acuerdo Vale Aquí pone un Bueno, capítulo 2, capítulo 3 Vale, o sea Estas historias van ligadas Llevamos 17,48 minutos leyendo Vale Así que Si queréis saber Cómo continúa la historia Dejarme un super like Para que yo sepa Pues que queréis una segunda parte Para saber cómo acaba esta historia Si se salva o no el comerciante Así que Pues nada Si queréis una segunda parte Dejarme un like Para que yo sepa que queréis Otra segunda parte Así que Y pues si te gusta el ASMR Pues te invito a que te suscribas Al canal Que es totalmente gratis ¿Vale? Y así pues Podéis formar parte pues De esta pequeña familia Y Pues nada Para alguna sugerencia de ASMR Déjamela en los comentarios ¿Vale? Que siempre leo los comentarios Y pues nada Si nada más que decir Me despido Y espero que os haya gustado este vídeo Que os haya relajado Que os haya entretenido Y pues nada Nos vemos en el próximo vídeo del canal Un besazo enorme Y... Adiós